Muchas gracias por invitarnos, es muy emocionante estar acá. Yo ayer estuve en un ensayo que hubo y la verdad que fue muy emocionante escuchar a todos los oradores. Nosotros lo que tenemos para aportar es algo muy sencillo, pero creo que es algo muy importante también. Respecto de estas distancias que tenemos de separación. Y es en lo generacional. Yo trabajo con mis hijos, convivo con ellos. Y es increíble. Es increíble ellos, ¿no? Cómo pueden soportar y ponerle garra y ponerle onda, como ellos dicen, a todo esto que es una inmensa energía que nos viene de adentro y que, bueno, nos empuja a seguir contra viento y marea, ¿no? Pase lo que pase. Entonces es una escuela de aprendizaje constante, de valores personales internos, de bajar el orgullo, de bajar el ego y de entrar en una comunión de trabajo y de expectativa de ver qué hacemos con todo esto, que ya es mucho. Nosotros tocamos en la calle y es una experiencia increíble estar tocando en la calle. y la verdad es que, bueno, tenemos una enorme oportunidad increíble de crecer, de aprender y de seguir adelante con todo esto que es realmente muy valioso para nosotros y creo para nuestro público también. Bueno, muchas gracias. No quiero aburrirlos mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.